Las tres elecciones presupuestadas para el año 2020 no costarán 16 mil millones de pesos como se ha especulado, sino un monto posiblemente superior a los 8 mil millones. Esto aclaró este viernes el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños. Veamos los detalles en el siguiente reporte de nuestra compañera Silvania Lima. La versión de que las elecciones del 2020 costarían más de 16 mil millones de pesos escandalizó a más de uno en el país. Sin embargo, el presidente de la Junta Central aclara que en lo presupuestado para el 2020 no solo están las contiendas electorales, sino también el gasto institucional del organismo comicial. Estamos hablando de 8 mil y pico de millones de presupuesto electoral de tres eventos, tres. Y hay una realidad, las elecciones municipales de febrero cuestan 4 mil 16 millones de pesos. Castaño Guzmán afirmó que se trata de precios estandarizados por todos los componentes que permiten el desarrollo del proceso, desde los colegios electorales hasta el cómputo final. Tienen también la policía militar electoral, tienen tecnología, tienen transporte, tienen energía eléctrica, tienen dieta. Eso cuesta mucho dinero. Y sobre el reclamo de algunos sectores de unificar las elecciones municipales de febrero con las congresuales y presidenciales de mayo del 2020, dijo que ese no es un asunto de la Junta, sino del Congreso Nacional, que es soberano. Nosotros acatamos la soberanía del Congreso. Nosotros no estamos pidiendo que hagan una cosa o la otra. Castaño Guzmán dijo además que la ley contempla un gasto máximo por precandidato presidencial de 500 millones de pesos. Silvania Lima, CDN.